muy buenas chicos se nos ha ocurrido un juego muy divertido para que practiquéis en familia dedicado sobre todo a los más peques y a través de videollamadas a ver si hacemos competiciones y os ayudo a pasar un buen ratito os explico bien pues aquí lo tenéis hemos hecho diez papelitos todos iguales para que no pueda haber trampa ahora los doblaremos nos meteremos en un cacito iremos cogiendo al azar como veis son diez modalidades diferentes de tiro solo con la mano derecha solo con la mano izquierda pata coja pata coja con la izquierda normal ojos cerrados ojo izquierdo cerrado ojo derecho cerrado de espaldas mano derecha y de espaldas mano izquierda diez posibilidades se trata de tirar desde un metro y a ver quién consigue meter más bolas seguidas luego eso ya el tipo de juego lo podéis adaptar vosotros y quizá para los más mayores también podéis hacer otros seis papelitos con los tipos de grip que estuvimos viendo el otro día para patear vamos con ello bueno pues ya tenemos todo preparado vamos vamos a empezar he buscado una mano inocente hacerlo así si estáis en familia y si no a la mínima nos van a tachar de trampos y ellos vale álvaro dame un papelito a ver que me toca bien de espaldas con la mano izquierda me ha tocado un hijo de lo más más que no más complicados vamos a intentarlo así la mente y poquito falta bueno ahora lógicamente cambiaríamos el turno vamos a dar otra posibilidad que soy un paquete a ver si enchufamos alguna dejamos otro papelito álvaro muy bien solo con la mano derecha en este caso vamos a intentarlo bueno pues como veis no es nada fácil esto seguro que nos ayuda a desarrollar un poquito más de habilidad a trabajar el equilibrio cuando estemos a la pata coja y probablemente a descubrir nuestro ojo dominante aparte de ser divertido seguro se hace productivo bien desde aquí me gustaría hacer un reto también a todos los profesionales y mis dos elegidos de hoy son antonio hortal y gonzalo fernández castaño os reto a ver si lo conseguí chicos disfrutarlo chao